Hola a todos, bienvenidos a canal de YouTube de Kimidori, yo soy Sandra y bueno hace un tiempito que no aparezco por aquí pero en este caso vengo porque quiero enseñaros un tutorial un álbum en el que he mezclado el cosido, también he pegado tapas y he pegado algunas páginas he hecho acordeones y también algún sobrecito y bueno os quiero enseñar porque lo tengo aquí es con la colección Saturday afternoon de Wankanoetoo que es súper bonita, no sé si la veis aquí la portada es esta, como veis no tenemos lomo porque se ve el cosido y bueno con un cierre de tulle y la verdad es que esta colección tiene muchísimos adornos, tiene muchísimo material para poder trabajar con ella y es una auténtica preciosidad yo ya aprovecho unas fotografías de una salida que hicimos y le van perfecto, de momento en este vídeo simplemente os voy a enseñar el tutorial como he hecho la estructura, como he hecho la portada y como lo he encuadernado y yo imagino que a lo mejor por Instagram o en otro vídeo si me da tiempo os enseño como he decorado las páginas con las fotografías de todas maneras si tenéis alguna duda, alguna opinión o alguna sugerencia pues nos escribís dicho lo cual que no me quiero enrollar más si tenéis curiosidad por ver como es el álbum o queréis aprender este tutorial pues seguimos con el vídeo bueno lo primero que hice fue cortar el papel porque en un primer momento iba a hacerle así tipo Midori pero como lo hago todo tan igual lo que voy a cambiarlo entonces voy a hacerlo de otra manera voy a cortar por lo pronto el cartón que voy a intentar cortarlo con la cizalla y la medida será el cartón de 20 de alto por más o menos 12 de ancho y la primera mitad que voy a hacerle así ¡ś!!! la vez que no me quiero decir la vez que no me quiero dar una vez que me cortamos de la vez me voy a dar más que mí me voy a dejar y me voy a dejar Gracias por ver el video. Bueno, pues yo ya tengo mis dos portadas listas, bueno, la portada y la contraportada. Las he hecho las dos con la misma técnica, con cinta aplicada por el borde y luego diagonales. Y luego por detrás le he puesto cola porque me he quedado corta, ¿vale? Yo os aconsejo que dejéis más centímetros que yo. Si empezáis, pues dejar un centímetro por los lados, ¿vale? Por arriba, por abajo y por los laditos. Y si bueno, ya sois veteranos, pues ya tendréis el tuco cogido. Yo he cogido poco, sobre todo porque no quería perder demasiado diseño. Así que nada, ahora ir así al albúm y lo que voy a hacer, pues yo creo que es decorar la portadita. Bueno, os había dicho que iba a hacer la portada, pero pensando lo mejor voy a utilizar la lógica y la portada la voy a dejar para el final. Porque si tengo que hacer las carpetas y tengo que pegarlas, pues va a ser un poco incómodo y puedo estropear los adornitos que ponga. Así que me voy a esperar y lo que voy a hacer son las carpetas. Voy a hacer tres carpetas. Entonces voy a utilizar tantos papeles de una cara como papeles de doble cara. Y bueno, ahora voy a ver qué es lo que voy eligiendo. Bueno, voy a elegir estos papeles que son solo de una cara para hacer las carpetas. Creo que voy a hacer, no sé las fotos que tengo. Por eso ando más perdida, pero creo que voy a hacer o tres carpetas o cuatro. De momento creo que cuatro. Dicho lo cual, lo importante es el alto. El alto es el mismo que el álbum y lo demás pues en algunos lo iré plegando y en otros iré carpetitas normales. Entonces bueno, lo primero. Vamos a cortar. Si el tamaño de la albúm era, si no recuerdo mal, 12 centímetros por 20. Pues vamos a recortar las carpetas de 20 centímetros por 12, por 12. O sea, por 12 más 12, o sea, por 24. O sea, 20 por 24. ¿Vale? Para que al plegarlo, a plegarlo, pues nos quede perfecto. Bueno, pues ya tengo mis cuatro carpetas. Que he perdido una. Vale, no está aquí. Mis cuatro carpetas. Podéis hacer más carpetas, podéis hacer menos. Y esto pues va a ir así. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es completar estas carpetas. Podéis dejarlo tal cual. Estas carpetas van a ir pegadas unas a otras. Pues eso, lo podéis dejar así tal cual. Pero yo le voy a meter más papeles y más cositas. Porque tengo un montón de fotografías. Y estos papeles de esta colección merecen la pena sacarle partido. Así que ahora voy a ver qué me invento. Pero en principio les voy a coser a todas páginas. ¿Vale? Combinen y algunas con acordeón. Algunas a otro que la haré. Y bueno, pues ahora os voy enseñando. Bueno, pues finalmente fuera de cámaras. Me he preparado las carpetas. Porque si no, no os ibais a enterar. Porque no me he enterado casi ni yo. Y bueno, así iría el álbum. Al final he decidido que van a ser tres carpetas. Porque dos de ellas las he fusionado. Y os lo voy a enseñar. Porque creo que va a ser más fácil si os lo enseño una vez cortado. Que si os lo explico. Porque ni siquiera yo sabía lo que iba a hacer. Así que bueno, tenemos la portada aquí. Esto iría pegado aquí. Y entonces, en la primera carpeta. ¿Qué es lo que he hecho? Pues, esta bola. Bueno, como os he dicho. Esta es de una cara. Y dentro pues podéis poner lo que os dé la gana. En este caso lo que he hecho yo es poner un trozo de verón que me sobraba. ¿Vale? Lo he plegado por la mitad. Luego he puesto también de la colección. Voy a poner así por partes. De la colección unos tags. Entonces los he doblado por la mitad. Y pues lo he puesto aquí. Como esto todavía me parecía poco. Porque yo tengo muchas fotos. He cortado un trozo de papel. El tamaño creo que es un poquito menor de 20. ¿Vale? Como veis yo lo voy haciendo a ojo. 20 pero el largo entero. Entonces he plegado por donde me ha parecido. Entonces me ha quedado un acordeón. ¿Vale? Quedaría así. Que esto como no me combina nada con... Como desde mi punto de vista no con esto. Aquí le voy a poner otro como un papel. ¿Vale? Entonces se podía quedar aquí y coser. Pero le he añadido este también. Que irá así. Y ahora ya sí que sí coseré por aquí. ¿Vale? Pero como veis pues he sido añadiendo capas. Siempre más pequeñitas que la primera. O igual o más pequeña. Porque si no... Daros cuenta que tiene el tamaño justo de la portada. ¿Vale? Entonces bueno. Luego ya. Una vez que lo tengáis más o menos montado. Pues ya simplemente os iría a poner las fotografías. Esta es la primera carpeta. En la segunda carpeta. En la segunda carpeta. Pues lo mismo. He puesto este papel. Otro trozo de velu que me ha parecido. Este es el papel de acuarela. Porque en esta carpeta hayan fotografías de agua seguramente. Así hay agua o algo. Como veis son azulitas. ¿Vale? He elegido los papeles azulitos. Luego este que al abrirlo por aquí. También es un acordeón. O sea podéis cortarlo. Simplemente lo que me sobró. Pues en vez de tirarlo. Pues lo he aprovechado. Y así pues lo aprovecho para... Igual luego lo corto. Ya dependiendo de la foto. Por aquí sale otra vez la acuarela. Y el papel de velu. ¿Vale? O sea como veis. Lo que voy haciendo es capas. Pues pongo esto. Luego pliego por la mitad. El papel de... De eso. De cebolla o velu. Luego decido poner papel de acuarela. Y luego pues pongo otro. Y podría seguir. Pero bueno. Me quedo aquí. Me planto aquí. Esta sería la siguiente carpeta. Y ya la última. Es que es así un poquito tiene menos. Tenemos esta que es la que había elegido. Luego he elegido este de casitas. Que queda muy mono. Como veis lo he cortado todavía más pequeño. Y lo he doblao por la mitad. Y luego he dejado en vez de cortar este... Este trozo pues también lo he dejado de acordeón. ¿Vale? Y luego el papel que iba a ser para otra carpeta. Me ha gustado mucho para meterla aquí. Y pues lo pongo aquí. Aunque es de una cara. Porque luego lo decoraré. Entonces. Y ya está. Y ya está. En este caso. En esta última carpeta. Y para ello sí. Que he recogido un poco la mesa para enseñaroslo. Lo que voy a hacer es con papel kraft. Que por aquí tengo. Es como una cartulina marrón así durita. Voy a hacer unos muelles. Y voy a hacer como un sobrecito. ¿Vale? Entonces pues bueno. Ahora os enseño como lo hago. Esto sí que lo voy a grabar. ¿Vale? Y ya está. 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 Bueno. Pues vamos a recapitular. Cómo he hecho el sobre. Porque ha podido parecer un poco lioso. Porque además he ido yo un poco como las locas. Y bueno. Os voy a decir cuál es el orden lógico de hacer este tipo de sobres. Lo primero que os aconsejaría. Lo primero que os aconsejaría es que cortéis esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Vale? A la parte de atrás. ¿Vale? 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 Ese es el primer paso. Lo que pasa que yo pues me he ido como las locas y lo he hecho al revés. Pero yo os aconsejo que eso lo hagáis primero. Pero yo os aconsejo que eso lo hagáis primero. Lo pegáis. ¿Vale? Ahora ya en los bordecitos nos queda sin nada. Entonces vamos a crear los acordeones. Los acordeones son unas cartulinas que son de este alto y de ancho 4 centímetros. Que lo hemos plegado. Pues eso. En 4 partes. Y hacemos así como un W. Pegamos una parte a la portada. Y otra parte a la parte de adelante. Y otra parte a la parte de atrás. ¿Vale? Y aquí pues igual. Hacemos acordeones simétricos. Que nos queden los dos con el W metida para adentro. Y ya pues tendríamos esta parte. Luego lo que he hecho es como... Esto podría ser una pieza entera. ¿Vale? Pero como yo lo que he querido es meterlo en el álbum. Pues para hacer la solapita. En vez de hacer la pieza entera de aquí a aquí. Y doblada. Lo que he hecho es pegar simplemente la solapa y ya está. Luego estaba dudando entre el cierre. Que no sabías hacerlo con velcro o con así este tipo de cierre de sobreamericano. Pero al final he decidido. Este y es muy sencillito. Simplemente una troqueladora de bordes. Con dos brazos y un hilito. Y ya pues por ejemplo en este caso he utilizado todas las herramientas del kit este de Binding Tool. De William Memory Keeper. Porque a mí me apaña muy bien. Incluso he cogido ese hilo que viene. Que es encerado. Blanquito fino y muy bonito. Y nada. Así he creado el sobre. Si tenéis dudas me preguntáis. Porque reconozco que he ido un poco así como las locas. Pero bueno. Dicho lo cual. En realidad es muy sencillo. Simplemente hacer la parte de adelante. Los acordeones. Luego la parte de atrás y el cierre. Esto va aquí a la carpeta. Y esta carpeta. Va aquí. En principio. Vale. Entonces bueno. Pues veis que queda muy chulo. Y ya tengo yo mis tres carpetitas. Que como veis es bastante gordo ya el álbum. Y mis tapas. Así que ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en principio esto como me parece blanco feísimo. Le voy a pegar un trozo de papeles aquí. Para que no me quede tan feo. Y luego ya. Lo voy a pegar a las tapas. Y voy a pegar las carpetas unas a unas. Bueno miento. Creo que voy a coserlas primero. Voy a coserlas primero. Y luego ya voy pegando una y otra y otra y otra. Así que bueno. Sigo con el proyecto. Y seguimos con el lío. Y seguimos con el lío. Y seguimos con el lío. Bueno pues así me quedan las tres carpetitas. Mirad que chulo que queda. A ver. Esta va a ser la portada. Esta va a ser la contraportada. Y mirad que bonito queda. Ahora lo que me queda es simplemente coserlo. Y ya está. Y pegarlo. Lo que pasa es que antes de coserlo y pegarlo. Lo que voy a ponerle es un cierre. Y en este caso le voy a poner un cierre de tul rosa. ¿Por qué? Pues porque no... Pues yo que sé. Porque es rosa. Porque me apetece y... Y no sé. Me parece que podría quedar gracioso. A ver cómo queda. Vale. Así que teniendo en cuenta que esto lo tenemos que poner antes de pegarlo. Y de coserlo. Bueno pues esto más o menos quedará así con un pedazo de lazo. Que bueno. Como es transparente pues tampoco se verá súper... O sea demasiado fuerte. Así que así quedará esto. Así que ahora sí que sí me voy a poner a coser. Voy a utilizar. Voy a utilizar esta herramienta de Viam Memory Keepers. Que es muy chula. Y a mí me viene muy bien para encuadernar. Y lo que tengo que elegir es... ¿Qué hilo voy a poner? Porque no lo tengo yo muy claro. La verdad. Creo que a lo mejor... Pongo este. ¿No? Que es muy bonito. Ya. Pues listo. Esta herramienta bueno. Ya la habréis visto. Ya la conoceréis. Y mucho seguro que la tenéis. Viene con un punzón. Con hilo encerado. Que es lo suyo. Agujitas. Y bueno. Diferentes agujitas para hacer encuadernaciones. En este caso. A mí me da igual. Porque voy a hacerlo a mi aire. Lo único que tenéis que tener en cuenta. Es que todas las carpetas os queden igual. Entonces para ello. Lo que voy a hacer es poner. La carpeta en medio por la mitad. O sea abierta completa. Bueno. Si tenéis la herramienta. Le dais uso. Si no la tenéis. Hacerlo a ojo simplemente. No hay problema. En este aspecto. Yo lo que voy a hacer es. Voy a guiarme solo. A ver por aquí. Por los que están marcados. Entonces voy a guiarme. Y voy a hacer uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y al cuarto. Agujereo. ¿Vale? Que me quede bien en la mitad. Luego de aquí también. Cuento uno. Dos. Tres. Cuatro. No miento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En este. Este era un. Tres. Cuatro. ¿Vale? Y aquí es. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora lo que voy a contar es. Cuatro. Este lo he hecho. Entonces cuento. Un. Dos. Tres. Cuatro. Sería aquí. Y cuento. Un. Dos. Tres. No miento. De aquí cuento cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y sería aquí. Y listo. Recapitulo aquí. Primero contáis cuatro agujeritos. Da igual que estén redondados o no. ¿Vale? Lo que he hecho yo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y agujero en el redondito. Y de abajo igual. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y agujerado en el redondito. En el que tiene el circulito. Y luego ya a partir de aquí. Cuento cuatro. Pero de circulitos. Un. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el otro igual. ¿Vale? De todas maneras. Si no tenéis esta herramienta. Y no me queréis. Matar. O igual si me queréis matar. Dos y medio a un ladito. Dos y medio abajo. Y luego en medio. Pues hacéis. Dos agujeros que estén equidistantes. Dos agujeros más. La idea es que tengáis cuatro agujeros. ¿Vale? Tanto rollo. Para deciros que al final. Lo que necesitamos son cuatro agujeros. Bueno. Para coser es súper sencillo. Yo creo que es más difícil explicarlo que verlo. Lo primero vamos a elegir el hilo. Y entonces la longitud va a ser tres veces este largo. Uno. Dos. Y tres. Y tres. ¿Vale? Como veis. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a empezar. Da igual empezar por arriba o por abajo. Por donde queráis. Vamos a empezar de dentro a afuera. Por el agujero que queramos. ¿Vale? Yo voy a empezar por el de... Pues en verdad. En realidad elegir. Donde queréis que os quede el nudo. De arriba o abajo. Entonces. Bueno. En este caso ya lo hice yo. Lo dejé abajo. Pues voy a empezar por abajo. Entramos por dentro. Dejamos un trocito. Un cabito de estos. Y esto ya es muy sencillo. Bueno. La dificultad no la va a dar el poder agujerear los papeles. Pero ya simplemente es entrar y salir. Y esto ya es. ¿Vale? Ahora otra vez. Entramos por aquí. Salimos por aquí. Y ya entramos por aquí. Y salimos por dentro. Una vez que estamos aquí. Pues nada. Simplemente coser los huecos que nos quedan. Otra vez entramos. Y salimos por fuera. Este hueco que nos va a quedar aquí. También. Y ya por último. Nos quedan estos dos. Cabitos. Entonces tensamos. Hacemos un nudo. Nos va a sobrar. Bastante. Hilo para. Hacer el nudo. Y listo. También incluso si queréis. Pues lo dejáis aquí arriba el hilo. Y hacemos un tassel. Que igual lo hago yo en la otra carpeta. O ya si queréis también le podéis echar un poquito de. De gloss. Y ya se. No se os va nunca en la vida. Y cosida. Y cosida. Y cosida. Carpeta cosida. A ver. Bueno. Pues listo. Ya tengo yo. Todas las carpetas cosidas. Y ahora pues lo que voy a hacer es. Pegar a las portadas. Dicho lo cual. He dejado aquí. En uno. En este. Para hacer un tassel. Y. Bueno. Voy a ordenarlas. Que esta es la parte que más. Lío me parece. Y. Bueno. Pues así quedaría. Lo que voy a hacer. Yo no voy a pegar así. Enterito. Enterito. Las pastas. Porque yo creo que se van a. A despegar. Entonces voy a dejar como. Un trocito sin pegar. Bueno. Ahora os explico de todas maneras. Antes de esto. Sí que hay que poner el tul. Porque si no. Ya no podemos. Cerrarlo. 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 en la siguiente carpeta voy a poner cinta blecara pero no la voy a poner justo al borde borde vale porque probablemente de todo lo que de todo el grosor que tiene la carpeta se vaya a abrir la cinta blecara entonces pues no como además tenemos este papel muy bonito pues es mira dejáis medio centímetro una cosita así y así la cinta blecara no se os abre esto va así es que me tengo que organizar porque si no vale y este va aquí vale pues entonces ahora esta carpeta de carpeta carpetas y la voy a hacer con cinta blecara para que no se me arrugue demasiado porque el papel con la cola no me fío yo cuando es papel con cartón mira todavía me apaño pero papel con un papel y cola medio por lo menos no sé a mí no me sale bien y 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 que vienen muy bien para pues para la portada así que bueno voy a ver qué voy poniendo y y nada y ella pues lo único que me falta es hacer la portadita y 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 yo creo que más o menos a falta de de alguna cosilla que ya le ponga yo y no sé si algún dot más a ver que había y y y y y bueno ya iré viendo y 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 ya os enseño como termina bueno pues os enseño finalmente como ha quedado el álbum yo creo que ha quedado precioso mirar que bonito el papel con las maderitas y con las flores el lomo queda así vale queda con el tour en medio y dejé está bien no es que está abierto sino que lo dejé aposta un centímetro pegado para que medio centímetro un centímetro a partir de lo que pegue la otra página para que no me quedaran todas pegadas porque si no luego al meterse y 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